No dije que no Me ganó la tentación La lujuria me atrapó En una trampa de pasión No me pude negar Juro que yo no hice el amor Fue un error A todos nos puede pasar Era tu olor No era tu voz Solo un error Lo podemos arreglar Sin ti no puedo ni respirar Las ganas de vivir Poco a poco se me van Sin ti espero puedas perdonar Otra noche con alguien Juro no vuelve a pasar Quiero regresar Y que me vuelvas a amar Hay un trollezo que borrar Mi cuerpo quiere recordar Juro que yo no hice el amor Fue un error A todos nos puede pasar No era tu olor No era tu voz Solo un error Lo podemos olvidar Sin ti no puedo ni respirar Sin ti no puedo ni respirar Las ganas de vivir Poco a poco se me van Sin ti espero puedas perdonar Otra noche con alguien Juro no vuelve a pasar Sin ti no puedo ni respirar No era tu voz Sin ti no puedo ni respirar Las ganas de vivir poco a poco se me van Sin ti espero puedas perdonar Otra noche con alguien cuyo no vuelve a pasar Otra noche con alguien cuyo no vuelve a pasar